¡Dame la mellena! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ay vamos compa y vamos! quítate el vestido, quítate lo quiero ver que mojito necesito, ay dame me voy a poner dame la bella letra, dame la bella letra me lo pico por la tarde, a la mierda andaba yo un chico tengo una bochaca que es un asa me llevó ay usted no sabe lo que pasó ay usted no sabe lo que pasó dame la bella letra, dame la letra entera tú y tú y tú y tú y tú y yo estoy dame que no sabe lo que pasó como dios y gozo por la primavera como dios y gozo por la primavera dame la bella letra Dame la alema entera, ay, dame la alema Dame la alema entera Una vieja y un viejito, que vaya a bañar un pozo Una vieja y un viejito, que vaya a bañar un pozo Y el viejito, mi dama Dame la alema, dame la alema entera Dame la alema entera, dame la alema entera Carice, carice, dale ¡Este lo va! Una vieja y un viejito, que vaya a bañar un pozo Una vieja y un viejito, que vaya a bañar un pozo Se agachaba y se miraba